Música Aquí abrazando el sueño de nuestros padres en la fe, el sueño de llevar la gran comisión a los entes gubernamentales. Es por eso que hemos tomado la decisión de muchos hombres y mujeres que amamos esta visión. Amamos esta visión de soñar con construir un mejor país, con construir una mejor Colombia, unos mejores países, unas mejores naciones para las nuevas generaciones, para nuestros hijos. Con el liderazgo de la doctora Zaydi Mora, la Escuela de Pensamiento Político Primero País realizó su segunda convención. Tres días en donde cientos de líderes sociales de Colombia y Ecuador compartieron un espacio académico y de discusión, aclararon sus objetivos e ideales para trabajar por un país mejor. La convención contó con la presencia del ideólogo de la academia, el senador Jimmy Chamorro, quien fue el invitado principal para este encuentro. Se dirigió a los asistentes para dar a conocer su trabajo legislativo, labor social y experiencias en sus más de 10 años como senador colombiano. Me enorgullecen sobremanera el cual todos ustedes estén aquí participando de esta nuestra convención. Pero también para recordarles que tenemos una labor indelegable en defensa de la vida y de la familia, los cuales necesitamos no solamente actuar con rechazo frente a todo aquello que atente contra la familia y atente contra la vida especialmente, de aquellos que no pueden defenderse, de aquellos que no pueden hablar, de aquellos que no tienen voz, como por ejemplo, concretamente, como son los niños y las niñas. Inclusive, aquellos que, si bien han nacido, aún no han salido del vientre de su madre. El equipo artístico de la escuela realizó una espectacular obra teatral, la cual reflejó el impacto y la realidad del conflicto armado y la guerra en Colombia. En la noche del primer día, los asistentes disfrutaron de un tiempo muy especial junto con el senador Chamorro y su esposa, quienes compartieron historias y anécdotas en un espacio llamado Noches de Redil. Para mí, independiente, que esté de acuerdo o no, siempre lo respaldo, porque yo sé que siempre Dios lo va a respaldar a él como la autoridad y no me interesa, o sea, esté de acuerdo o no, sencillamente yo, bueno, yo le digo, a mí me parece esto, pero si tú dices, lo vamos a hacer tal cual como tú lo dices y entiendo que siempre es, entonces, yo sé que Jimmy es un hombre enamorado que siempre ha encontrado en mí un respaldo en todo, que lo tiene clarísimo, porque yo siempre se lo he dicho, hasta el último día de mi vida voy a respaldarte en todo. Rodolfo Cortés, director de la Unidad de Trabajo Legislativo UTL del senador Jimmy Chamorro, dio a conocer los procesos del trabajo en el Congreso e incentivó a los asistentes el pensamiento político. Todas las ideas que ustedes tengan, que nos puedan aportar, trabajemos en esta escuela, pongámosla a funcionar con sus ideas, es que son ustedes, ustedes los encargados de cambiar a Colombia, de no dejar que lo atropellen con las leyes en contra de nuestros principios. En el marco de la convención, se llevó a cabo el cuarto foro Construyendo Paz, la sociedad del posconflicto. Cuando hablamos de sociedad del posconflicto, tenemos que considerar cuáles son las experiencias que ya han tenido lugar y qué tan exitosas han sido estas experiencias. Porque mayoritariamente los medios de comunicación informan o sobre hostigamientos o sobre el día a día del proceso de paz, pero los temas centrales de lo que se está discutiendo no son noticia. Y eso es uno de los grandes inconvenientes que tiene la agenda informativa de los medios de comunicación, que no están informando sobre lo que se está discutiendo. Ahora, en términos generales, creo que para buena parte de los países vecinos y para los países de la región, no hay mejor noticia que la firma de un proceso de paz, en el caso colombiano. Bueno, cuando hablamos acerca de inclusión, pues no solamente estamos hablando acerca de lo que es el respeto, el respeto por las diferencias, que seguramente hemos mencionado este término, sino lo que concierne a inclusión. La inclusión es fundamental y la inclusión es algo en lo cual necesitamos avanzar demasiado como Colombia. Y ya que tenemos aquí delegados, tanto del vecino país del Ecuador, como igualmente de Venezuela y otras personas que han tenido experiencias en otras regiones, pues a nivel de América Latina, Colombia y América Latina es un país y una región profundamente excluyente. Y mientras exista exclusión, no podemos hablar acerca de un postconflicto que sea exitoso, de manera alguna. Durante el desarrollo de la convención, los asistentes pudieron debatir, hablar y dar a conocer sus ideas y puntos de vista sobre temas de gran importancia para Colombia. Para cerrar la segunda convención Primero País, el senador Jimmy Chamorro entregó un mensaje de aliento para todos los líderes sociales y los invitó a trabajar cada día con gran esfuerzo y dedicación por un mundo mejor. Estos espacios que nos brinda Primero País, en compañía del senador Jimmy Chamorro, son espacios interesantes, ya que es importante que nos hagan partícipe a nosotros la comunidad más joven, de lo que se viene para el país con el proceso del postconflicto, y que bueno poder hacer parte de esta nueva generación que empieza a formarse desde ahora. El anhelo y el deseo de ver una Colombia diferente, el anhelo y el deseo de ver una política cambiada desde la juventud. Considero que es muy importante que se hagan este tipo de eventos, porque genera conciencia y sensibilización en las personas para también participar de una mejor Colombia en el día de mañana. Estoy empoderada en el tema de ser un actor cambiante, en hacer un agente de cambio, y de verdad que estos espacios nos sirven para crecer, para aprender y realmente apoderarnos de lo que realmente es el legado.